Listo, ya pasamos migración, aún ningún problema, vamos a dirigirnos, estamos en la terminal 4S, vamos a la terminal número 4, por nuestro parque. Y bueno, aquí estamos, seguimos en el puerto de Madrid, Marajas, y pues nada, aquí seguimos, y ya consultamos nuestro vuelo de regreso, y pues no, nos dijeron que no había ningún cambio, así que no vamos a tener que pagar ninguna penalización, ya que nos dijeron en México que teníamos que hacer eso, y consultar para lo de regreso, pero no hubo ningún problema, así que, todo resuelto. Muy bien, ahora nos encontramos en la terminal número 4, la terminal del tren, para tomar el tren que nos va a llevar, hacia la estación de Recoletos, aquí en Madrid, de ahí vamos a tomar metro, para que nos lleve a nuestro tren, a la espera del tren, les dicen mirar aquí, la terminal del tren, en el aeropuerto. Una manera de llegar rápido, hacia el hotel, que se encuentran en el centro de Madrid, ahora sí, pero en sus alrededores, la acción de las uniones, por cero, que tenemos que ir community, lo que llevan esa luz, la cual, fue la acción que tocó, por cerdas, y también, es que cuando vuelve a este tren, este tren hasta, y entregan su carrera. Ahorita estamos viajando en el tren que nos va a llevar hacia la estación de Recoletos en la cual bajaremos y de ahí vamos a buscar la estación de metro más cercana que nos llevará hacia nuestro hotel. Aquí está una prueba de que ya estamos en España, bueno, 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 aquí ya hemos llegado a nuestro hotel, es el Cerco Hotel, Gran Hotel Conde Duque, aquí en Madrid, ya nos dieron nuestra llave, nuestra habitación, viene siendo la 102, entonces, vamos a abrir la puerta, listo, hemos llegado a nuestra habitación, ahora sí a descansar, este es nuestro hogar por este fin de semana, la verdad se mira, se mira muy bien, se mira elegante en la presentación, todo, todo se mira muy bien, este es el baño, se mira muy amplio, todo bien, aquí está un poquito, y pues nada, la pegadera, todo muy bien, nada, toca descansar un rato, aclimatarse a la hora aquí en España, son 6 horas de diferencia con respecto a Reynosa, 7 horas con respecto a la Ciudad de México, ay, toca descansar, que la verdad ha sido un viaje muy largo, de, pues, más de, casi dos días yo creo, bueno, descansar un poco y nos vemos de rato.